Imponentes son tus obras, Creador Majestuoso en la tierra eres, Señor Soberano, Padre eterno y Redentor Al mirarte me pregunto, ¿Quién soy yo? Y te canto Dios, digno herestiador Cuanto te amo Dios, llenas mi alma de amor Tu favor me libró, tu amor me compró Quiero hoy darte honor Tu Señor eres mi luz y salvación A quien temeré si eres mi protector Hoy mi corazón me dice, busca a Dios Y al mirarte me pregunto, ¿Quién soy yo? Y te canto Dios, digno herestiador Cuanto te amo Dios, llenas mi alma de amor Tu favor me libró, tu amor me compró Quiero hoy darte honor Y te canto Dios, digno herestiador Quiero hoy darte honor Quiero hoy darte honor Cuanto te amo Uuuh Gracias por ver el video